Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Monster Hunter Rise y bueno vamos a continuar con las misiones de la aldea. Ya nos falta prácticamente poco, nada más quizás unas 12 caserías más para que bueno terminemos al fin la historia principal de lo que es el juego base, al menos lo que es también la aldea, ya que recuerden que tenemos más misiones en lo que es el online. Entonces vamos a ir directamente, tenemos test de licencia especial, vamos a hacerlo de una vez. Tenemos que enfrentarnos a un rátalos, un sinogre y al coso este, la serpiente está rara. No recuerdo cómo se llamaba. Bueno, vamos a hacerla de una vez. Ok. Ok, aquí vamos. No, ¿por qué te vuelves a sentar? Ok, aquí vamos. A ver cómo nos va. Vamos a ver qué tal nos va porque esta misión se ve un poco durita. Y el rátalos, bueno, hay que recordar que me dio problemillas en lo que fue la misión donde teníamos que cazarlo. Ahora aquí tenemos que cazarlo junto a otros dos monstruos más. Entonces vamos a ver, esperemos que esta vez no nos dé tantos problemas. Ok, acá estamos señor rátalos. Vamos. Ok, vamos a recoger primero estos huesos. Sí, there you are. Estaba cuidando para esos sonidos. Sus huevitos. Ok, cuidadito. Cuidado. Conchale, comenzando lo que dije. Lo primero que dije. ¿Qué es ese? Ah, ahí está ahí. Ok. Ouch. Uy, casi. Estuvo cerca, cerca. A ver, es que la verdad este bichito pega como papá borracho. Ok, montémoslo. Ok. Concha, ya me quedé sin los benditos extractos. Ok. Y apareció el bendito, si no ahora. Ok, cuidado, cuidado. Ok. Me quedo rápido sin re... Uy, no, 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 no. Eso estuvo potente. Ay. Peligro, peligro. No puede ser, vale. Ok. Gracias, gatito. Me salvaste. Es como les dije, pega como papá borracho. Ok. ¿Cómo me voy a caer así tan estúpidamente? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Me van a acabar los extractos. Ven, vente de frente. Necesito... No llego. Golpearle la... Oh, no Ok, ahí está Ok, pues Vamos a curarlo Uy, cuidado allí, cuidado Di todo justamente lo que dije Mira, Pia Cerrata Los déjame en paz Vamos a curarnos rápido Cuidado allí Creo que nunca antes Un rato no me había dado tanto problema, la verdad Y aún falta el sinagre Ya está cojeando Mira, ¿pa' dónde vas? No, pues que ya se hace Igual su nido está aquí cerca Al menos no morí Por momento Ok No, ya me vio ¿Qué? Ok Estos mosquitos Suelen afinidad Por lo que veo Ok, piquemos Nuestra recompensa Y vamos por el sinogre Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va con el sinogre Si logramos no morir Si logramos no morir Bueno, no agarro Tracto naranja No puede ser Ah, no Y lo agarré No me di cuenta Ah, Dios mío Pero Ahorita me mata No, no, no Muévete, muévete No, no, no Uy Se fue Dios mío ¿Qué es esto? No, no Deja de pelear con esos pobres Hisuchi No Esto no puede hacer No 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 Eso dolió hoy mucho. Ya se transformó en Super Saiyajin. Ok, nice. Uy Epale Epa perrito Eres agresivo Perrito malo Ya se soltó Ya me pareció el otro Almudron Ah, está aquí mismo El evento de ustedes mismos Justamente me dieron caso Pelea de inválidos Mira, te vas Es un asesinobre No me siguió No me siguen ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¿¡Suscríbete! ¿¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Butaón! Our Boss... Ok, ahí está nuestro amigo Ok, ahí está Dios mío Aaaaaah, no A ver Uy Uy Para nada, buen hueito medio Me extraña que en el mapa no haya más monstruos Solo están los que nos mandaron a cazar Ok Ok, qué rápido No, la cabeza es dura Dios mío Ok, pero ¿Qué es lo que era esta? Creo que ya no tengo Kakurana Ah, sí Tengo mega poción De la que me salve Necesitamente odio a este insecto, la verdad Mueve demasiado lento para sacar los extractos Que se hizo, se fue, sí, se fue Vamos a curarnos Nos ha quitado bastante tiempo esta misión, la verdad No, no, no No, no No Uh, muévete, muévete, muévete Uy, buen golpe Ya no le queda mucho ya Ok Ok, no te confíes Está peligroso quedarnos aquí No sé lo que él quiere No Me dio, ¿cómo que me dio? O sea, salte igualito Me mata, 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 me mata Muévete Ponchale, muévete, vale Bendita sea, muévete Qué hermoso Estuvo demasiado cerca para mi gusto Con extracto está bien Cuidado 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 Menos mal Menos mal que iba a tener cuidado ZAPE 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 Está cansado ya Está cojeando Se fue ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? No puede ser Está bien lejito Está mejor de lado No puedo saltar por aquí Da, qué estrés Ok, por el caminito lejos Medio hora Ahora dando vuelta para Ir a por el monstruo Nota ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿No? No puedo No puedo Notar No puedo No puedo No puedo Ay, se fue a dormir A ver, necesito extractos Mijo, no te pudiste ir a un lugar más escondido No le he de quedar mucho Ok, al fin, al fin, al fin Lo logramos sin morir Como yo creo que esta misión me quito como 30 minutos Pero bueno, aumente mi rango de captador Y es lo que importa Ok Ok, ya estamos Ahora si voy a regresar a la base Ok What? Aquí aún había material de zinagro Bueno, al menos aguanté y no me morí Pensé que si iba a morir Por lo menos una vez Pero aguanté al menos Aunque ojo, tuve muchas oportunidades de haber muerto Pero bueno, me salve Ok A ver, una enorme horda de monstruos No, no, no me vengas de nuevo Con esa estupida del frenesi, por favor Ok No se ha informado de la aparición de un Apex Bueno, Apex Creo que será en inglés Estos poderosos monstruos gobiernan vastos territorios En algún momento debe de haberse unido al frenesi y tomado el mando de parte de la horda Cuando ve esa expresión en la cara del maestro Jojo 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 Significa que el peligro es muy alto Como que los otros experimentados Sus sentidos están alertas ante el peligro Esta será una cacería complicada En fin, así Es como están las cosas Los arenos defenderán el perímetro Tú te centrarás en el interior El Apex lidera el asalto Es un Arzuro Ah Gran cosas Acá con él salva Kamura Ah, por la victoria Un Arzuro Apex Gran cosa Ponámonos de aquí Vamos por las siguientes misiones Como hay que desbloquear todas las estrellas Hologna Fres wil